Nos hicieron llegar unos documentos, el que le vamos a presentar tal cual, porque sabe que nosotros no le ocultamos nada, pero queremos analizarlo con todos ustedes. El primer documento, Máster, si me apoyas, es ese oficio, oficio que dice, con fundamento en los artículos 49, 59 y 98, fracción quinta de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero en vigor, me permito convocarle a la vigésima quinta sesión ordinaria de Cabildo, por lo que se hace la más atenta invitación, para que asista a la misma, la cual tendrá verificativo el día jueves 9 de enero del año en curso, en punto de las 12 horas, en las instalaciones que ocupa la Sala de Cabildo de Palacio Municipal, sitio en la calle Benito Juárez, número 6 de esta ciudad, se anexa orden del día. Abajo dice, esperando contuar con su puntual asistencia, le reitero mi agradecimiento y distinguida consideración, firmada por el licenciado Esteban Sotelo Salgado, secretario de Gobierno Municipal del Ayuntamiento de Taxco. Este es el primero, y como yo le decía, usted me va a decir, ay, Carlos, pero esto que tiene de bomba, de extraordinario. Espéreme, esta es la invitación para mañana. Máster, ¿podemos ver la segunda imagen, por favor? Y le voy a dar lectura tal cual, para que le entendamos. Dice, vigésima quinta sesión ordinaria de Cabildo, del fecha 9 de enero del 2020, 12 horas, orden del día. Punto número uno, pase de lista y declaración del quórum legal. Eso quiere decir que estén todos los que tienen que estar. Dos, propuesta y aprobación del orden del día, que es lo que le estamos dando lectura. Tres, lectura, discusión y aprobación en su caso correspondiente al acta de la vigésima cuarta sesión ordinaria de Cabildo de fecha 17 de diciembre del 2019. La anterior sesión de Cabildo, nada más la afirman de que todo está igual, idéntico y adiós. Punto número cuatro, y está remarcado para que usted lo lea conmigo. Dice, propuesta, discusión y aprobación en su caso de la invitación que se extiende al presidente municipal para asistir a la Feria Internacional de Turismo, FITUR, a celebrarse en Madrid, España, del 20 al 26 de enero del año 2020. Punto número cinco, propuesta, discusión y aprobación en su caso de la invitación para asistir al Vaticano a audiencia con el Santo Padre el 29 de enero y encabezar la delegación en donde, a nombre de los artesanos tasqueños, se hará entrega al Papa de una réplica de la Virgen de Guadalupe de Plata que se exhibe en la Iglesia de Santa Prisca. Punto número seis, propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso del nombramiento del enlace municipal del INAPAN en el municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero. Punto siete, asuntos generales. Punto ocho, clausura de la sesión. Vamos a tomar aire y vamos a regresar al punto número cuatro. Aquí, esto me llama muchísimo la atención. Vamos a desglosarlo. Dice propuesta, discusión y aprobación en su caso de la invitación que se extiende al presidente municipal para ir a la Fera Internacional de Turismo. Pregunta número uno, presidente, ¿quién te invitó a la Fera Internacional de Turismo? O sea, segundo punto, ¿cuál va a ser tu presentación de Taxco? Aquí lo importante es que Taxco se vende solo. Taxco es hermoso por donde lo veas. Taxco es magia en su arquitectura, en sus calles, en su comida, en su gente. Pero dime, Marcos Parra, ¿qué vas a decir allá? Taxco es bien seguro. No, hombre, tenemos luces en todas las calles. No, hombre, tenemos un servicio fregoncísimo de las calles sin baches. O sea, ¿qué vas a presentar, Marcos Parra, en la Fera Internacional de Turismo? ¿Vas a presentar que necesitamos bien inseguridad porque no puedes con la ciudad? O ya sé, ya sé, ya sé. Como vas a competir con ciudades como Europa, Estados Unidos, Miami, Disneylandia, también van, van todos esos lugares de primer mundo. Ya me imagino que vas a llegar y vas a decir, es que está bien bonito, vayan al Huisteco. O sea, vas a presumir tus baches, tus carros mal estacionados, o que ya cerraste la calle de la muerte, la inseguridad. Todo eso que estamos viviendo aquí en Taxco, todo eso lo va a ser. O sea, toda la falta de empleo, las extorsiones, todo lo que se está viviendo aquí, falta de agua o servicios públicos. Eso es lo que vas a presumir España, Marcos Parra. O sea, no, no tienes ni cara para presentarte a la Feria Internacional de Turismo, donde se van a presentar ciudades grandes. Y de América Latina, Machu Picchu, no sé, Punta del Este en Uruguay. Y bueno, todos esos, todos esos lugares, todos esos lugares que venden. Al igual que Taxco, pero allí sí están trabajando públicamente, ¿no? En fin, eso, eso es del 20 al 26. El quinto punto dice, propuesta, discusión y aprobación, de la invitación para asistir al Vaticano, para tener una audiencia con el Papa, Santo Padre, del 29 de enero. Yo te pregunto, Marcos Parra, ¿quién te invitó? O sea, ¿te hablaron del Vaticano? ¿Quién extendió esa invitación para que fueras a ver al Papa y encabezaras una delegación? Yo no creo, yo no creo que el Papa haya dicho, y vamos a invitar al presidente de Taxco, porque ya que va a estar aquí en España, que se venga para Roma. O sea, no creo, no creo. No hay una claridad de saber quién te invitó, en primera. En segunda, dice que vas encabezando la delegación en donde, a nombre de los artesanos tasqueños, ¿a nombre de quién? ¿No será de tus amigos empresarios que vas a nombre de ellos? Yo me pregunto, porque si usted, amigo Platero, que me está escuchando en este momento, usted le pidió que fuera y que lo representara con una imagen de la Virgen, que es hermosa la imagen de la Virgen y no es el punto, y mire, hay varias preguntas. Primero, primero, ¿quién va a pagar la plata con la que se hace la réplica de la imagen de la Virgen? Segundo, aquí algo que me llama muchísimo la atención, y son varias preguntas, ¿cuántas personas te van a acompañar? Si aquí en Taxco andas con un montón de guardias, andas como con qué te gusta. Vamos, podemos ver una foto máster. Esta foto, ahí vemos, vamos a contarla, en la esquina de su pantalla, en la parte izquierda, está Marcos Parra. Luego, subimos la foto y está la primera persona que cuida de seguridad. Luego tenemos el número 2. Nos volvemos hacia la derecha. Está el 3, 4, y en la parte superior está el 5, y tenemos luego al número 6. Ahora yo me pregunto, ¿vas a ir a España? Si te lo aprueba el cabildo, por supuesto. ¿Vas a ir a Roma, al Vaticano, si te lo aprueba el cabildo? ¿Con cuántas personas vas a ir? ¿Cuánto nos va a costar a los tasqueños tu viajecito de por lo menos 15 días? Porque vas a ir, mira, si te vas el 19, vas a tener que viajar el 19 para que el 20, que inicia la feria, ya estén allá todos presentados. Luego de ahí hasta el 26. Luego del 26, hacer un vuelo que te vas a tener que ir a Roma, en el caso de que te lo apruebe el cabildo, y vas a estar el 28, 29 y 30, porque el 30 te regresas. Entonces, ¿10, 12 días? Estaría bueno saber cuánto nos va a costar a los tasqueños, porque si lo vas a pagar en tu bolsa, también nos gustaría saberlo, lo diríamos sin ningún problema. ¿Cuántos van? ¿Cuánto nos va a costar? ¿Y quién te invitó al Vaticano? Esas son tres preguntas. Ah, y también saber quién te invitó a España, ¿no? Porque para ir a la feria necesitas ir con un proyecto para la presentación del tasco. Y una pregunta importante, ¿quién? ¿Quién se va a quedar a cargo de la administración pública? Porque, bueno, es cierto, parece que está a céfala la administración del ayuntamiento, parece que no hay cabeza, pero bueno, al menos sabemos que tú estabas aquí. En este caso, que tú te vayas para allá, yo no sé, yo no tengo ni idea a quién se vaya a quedar. ¿Se lo van a dejar a la síndica? ¿Se lo van a dejar al primer regidor? ¿A quién? Porque, bueno, ahorita en estos casos sabemos que estás en Acapulco y que puedes viajar rápido en helicóptero o en coche, como han pasado un montón de cosas aquí que tienes que venirte volando a atasco a tu trabajo. Pero ahorita no creo que te vengas volando en un vuelo enormemente largo, cruzando todo el Atlántico, para que vengas a solucionar los problemas. Bueno, para que vengas a hacer acto de presencia. Le voy a compartir un dato. Hace un año, el gobernador Héctor Astudillo fue a la Feria Internacional de Turismo, pero solo fue a la inauguración y se regresó. Esto como representación. Y él se quiere ir del 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26, 7 días dejando sin cabeza el ayuntamiento. Luego, el 29, 28, 29, 7, 28, 29, a ver a Francisco, al Papa Francisco y regresarte el 30, 11 días, 11 días ausente de tu trabajo que para el cual se te paga un salario y no es un salario tan pequeño. Esas son mis preguntas que yo tengo. ¿Cuántos nos va a costar? Ahora, yo le quiero hacer una pregunta a los regidores. Mire, aquí, si podemos presentar la segunda hoja que nos enviaron producción, máster, perdón, ahí dice, en caso de su aprobación, ¿sabe de quién depende? Esto depende única y exclusivamente de los regidores. Aquí, el llamado para el de Morena, que tienes que hacer oposición. Para los del PRI también, por supuesto, que ahorita son oposición. Para todos los demás que no son del PAN y del PRD, yo los invito a que hagan acto de presencia, pero como oposición, no como aplaudidores. Vayan y díganle, ¿para qué vas? Hay mucho trabajo que hacer aquí. Aquí, tienen que mostrarnos que verdaderamente son servidores públicos. Y si son una verdadera oposición seria y confiable, tienen que votar en contra de que se vaya en este viaje. Y no es nada más por fregar que digamos, no, que no vaya. O sea, ¿para qué va? Dígame usted, tanto trabajo que hay por hacer en cuestión de seguridad, de agua potable, de alumbrado, de bacheo, de todo, y se va, ¿a qué? Esa es la pregunta. Si a usted esto no le pega en la boca del estómago, no sé qué tenemos que mostrarle para que se dé cuenta de que hay opacidad en esta administración. Si usted dice, pues mira, me da igual que se vaya o no, debería de pensar en el futuro de nuestra ciudad, de nuestro tasco, de lo que todos los días vemos al salir a la calle. Mire, quiero hacer un paréntesis en cuestión a la, en cuanto a lo que es la sesión de cabildo en el ayuntamiento. ¿Por qué voy a este punto? Mire, le estoy presentando ahorita lo que es la ley orgánica del municipio libre, del estado de Guerrero, y en el artículo 49 dice esto, y le voy a dar lectura para que usted, al igual que yo, tengamos noción de lo que está haciendo falta en nuestro municipio. Aquí en Taxco, en todo el tiempo que lleva la administración de Marcos Parra, no ha habido una sesión de cabildo abierto, y dice aquí, artículo 49, los ayuntamientos celebrarán inexcusablemente dos sesiones ordinarias mensualmente, de las cuales una deberá cada bimestre por lo menos ser sesión de cabildo abierto, a efecto de que la ciudadanía y los consejos y grupos ciudadanos que las leyes prevén, conozcan los asuntos que se ventilen y proporcionen su punto de vista y propuestas de interés colectivo. Se lo voy a sintetizar. El ayuntamiento de Taxco debería, debería, porque no lo hace, cada dos meses tener una sesión de cabildo abierto. ¿Qué quiere decir? Que no es a puerta cerrada, y que no nos están dando a tole con el dedo de no decirnos nada, tiene que ser pública, y todos podemos ir, medios de comunicación y ciudadanos, y aparte las que son privadas, las sesiones de cabildo que son privadas, deben de estar publicadas las sesiones, las actas, pues, que le hemos presentado algunas, deben de estar publicadas en el portal de transparencia del ayuntamiento, que hasta el día de hoy, que es 8 de enero, no hay ni una publicada. Pero mire, hagamos de lado eso y hagamos como que no existe. La pregunta es, ¿por qué, Marcos Parra, no has hecho una sesión de cabildo abierto? Tienes miedo de que la gente te vaya y te diga, oye, ¿dónde están tus pinches promesas de luz, agua, embacheo, inseguridad, y todo, 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 porque hasta el día de hoy no lo has hecho? O, a lo mejor, y por lo que nos está mostrando, es que todo se está haciendo bajita a la mano, abajo en la mesa, bajo el agua, como le llaman, como lo de la calle de la muerte. Si nosotros no se lo hubiéramos dicho, si los transportistas no hubieran hecho paro, usted no se hubiera enterado, usted hubiera dado por hecho que seguían trabajando en Santa Prisca. Y sabe que no ese es el motivo, se lo platicamos y se lo dejamos ver en claro, con pruebas. Entonces, en este artículo 49, de la ley orgánica del municipio libre, del estado de Guerrero, que se emana en nuestra entidad, dice que está por ley. Dice, los ayuntamientos celebrarán inexclusablemente, sin excusas, pues, y se lo pasan por el arco de triunfo. Bueno, si mintieron a un tribunal, a un juez, diciéndole que en una sesión de Cabildo no habían dicho nada de la calle de la muerte, ¿qué les importa la ley orgánica del municipio libre? ¿No? No les importa. Mire, para cerrar este tema, porque tenemos más información, yo quiero hacerle la pregunta del día y le pido, por favor, que no guarde su opinión. Su opinión es importante. ¿Qué opina del viaje que pretende realizar Marcos Parra a la Feria Internacional de Turismo mientras Taxco se hunde en inseguridad?